Hola como están, sean bienvenidos a la lectura del horoscopo sobre acuario, de este viernes 15 de mayo. Espero que tengan un espectacular día. Ahora veamos la predicción para hoy. Puede que hoy alguien te desafíe. Es posible que sea tan fuerte que pongas en duda tus capacidades. Reacciona a la energía de modo racional, sin permitir que tus emociones interfieran. La comunicación es la clave. Intenta mejorar tu situación poniendo en claro todos los aspectos de la misma y elaborando conclusiones. Ahora vamos a ver la predicción sobre el amor. La capacidad para tomar las decisiones acertadas será una ventaja importante hoy. Este es un momento excelente para hacer una lista de cosas que has postergado o que no has podido decidir. No tienen por qué ser cuestiones de trabajo o de dinero. ¿Qué te parece si dedicas algún esfuerzo también a tu vida personal? Si existen cuestiones pendientes en torno a tus amigos, pareja o familia, esta es una gran oportunidad para evaluar alternativas. Ahora escuchemos que nos depara para el trabajo. Puedes estar mirando un problema desde dos posiciones ventajosas. Eres una persona analítica, y ahora estás intentando encontrar la solución a un desafío apremiante. Podría tratarse de una situación personal que se volvió compleja. O tal vez podrías estar tratando de cambiar algo en tu lugar de trabajo. No te rindas hasta haber agotado todas las opciones. Si puedes mantenerte concentrado, pronto encontrarás la solución mágica de rompecabezas. Ahora voy a leer que nos depara sobre el dinero. Hoy tu energía estará revitalizada, y tendrás confianza en ti y en tus proyectos. En lo que se refiere a los asuntos afectivos, verás que todo marcha mejor de lo normal. Tus emociones son estables y centradas. Usa la oportunidad para acercarte al objeto de tu deseo con certeza y cariño. En una noche como la de hoy, el romance está en el aire. Ahora vamos a ver qué nos depara para la salud. Encontrarás cómo resurge tu pasado. Puede que escuches sobre un viejo amigo. Recibirás un correo electrónico o una llamada telefónica de un compinche. Si no se han hablado por algún tiempo, hazte un rato para hablar. Disfrutarás si almuerzan o cenan juntos. O te toparás en el transcurso del día con una antigua novia. Comenzarás a analizar los sentimientos acerca de esta vieja relación. Veremos qué nos espera para el mañana. Hoy te resultará dificultoso concentrarte. Soñarás con esa persona especial en tu vida, fantaseando acerca de pasar tiempo juntos. Invítala a almorzar, si es que puedes. De lo contrario, planea una cena romántica juntos y programa el tiempo para estar solos. Si estás soltero, podrías conocer a alguien con muchas posibilidades. No seas tan tímido. Trata de ser más seguro. Veremos qué nos espera sobre esta semana. El movimiento de los astros en esta semana sugiere que, si estás estudiando, sentirás una energía que puede resultar altamente positiva, porque te permitirá tomar algunas decisiones con bastante sentido práctico. Lunes, martes y miércoles, te convendrá mostrarte al resto del mundo como una persona servicial. Si lo haces así encontrarás muchas satisfacciones. Te sentirás bien contigo mismo. Y atraerás la amistad y la ayuda de terceras personas que quedarán, por así decirlo, en deuda contigo. Jueves y viernes aprovecha para poner en orden los asuntos financieros. El equilibrio de las entradas y salidas de dinero debe ser restablecido. Si estás dudando acerca de algunas inversiones o compras, sería bueno que pensaras siempre si esas son compatibles con tus metas a largo plazo. El fin de semana parece ser ideal para un viaje corto y divertido, que te ponga en contacto con la familia o viejos amigos. Si necesitas un poco de aislamiento, soledad o desaparecer de la vista de todo el mundo, será factible aunque tal vez debas hacerte acompañar de tu pareja.